¿Qué significa soñar que matas moscas? Si sueñas que matas moscas, significa que recuperarás tu anterior posición honorable, después de caer en desgracia, ya sea por malentendidos o chismes de alguien más. Por fin llegará la verdad a tu favor. También te puede estar hablando de recuperar el amor de tu interés romántico.